...del país dominicano. ¿Qué para ustedes en el día de hoy de la iglesia que les respondan? La iglesia católica, con esta marcha que va a haber, debe llevar a un diálogo al padre Rogelio. De lo contrario, vamos a continuar en la lucha y no vamos a permitir que el 19, que es el día que le toca salir del país, no lo vamos a permitir que salga. ¡Rogelio no se va! ¡Rogelio pertenece a los dominicanos! ¡Rogelio no se va! 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 ¡Gracias!